Tierra del Taz de Jalisco El escenario le dijo para pronto se arreglaron y por precio en el trato de Taquen y batallaron Casi en extinción su sangre de la Mongos heredera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, cachorrito! ¡Vamos! ¡Vamos, cachorrito! ¡Vamos, cachorrito! Con borrón y cuenta nueva en sus patas y en sus manos El cuido es el mismo en ella, nada más que con nuevo amo En el Franco's Ranch de Gemet tiene sus pesebres Al pie de unos cuantos cerros, la mera punta del tren Topa macizo pero nada más lo que es Es muy buena mi vuelta en la O Tiene su buen chiste el nombre, cosa de echarle cabeza El señor que paga el granón, nació y creció en tierra azteca